Buenos días, estamos alertando a las autoridades ambientales y municipales del municipio para que vengan a monitorear la carrera cuarta con calles 11 y 12 en el barrio Novalito. Esto se ha convertido literalmente en una escombrera, en un vertedero a cielo abierto. Hacemos un llamamiento a las autoridades ambientales a que vengan a poner coto a esta degradación ambiental que está padeciendo el sector.